En el barrio Tamasagra del municipio de Pasto ocurrió un hecho lamentable debido a que un perro atacó a una menor de tan solo un año y medio de edad. Los hechos ocurrieron en el hogar de la pequeña cuando se encontraba en compañía de su madre y abuela. La niña María Paula Eraso fue trasladada al hospital infantil Los Ángeles donde es atendida inmediatamente e intervenida quirúrgicamente. Se espera que la menor se recupere de este lamentable hecho. Pues pasó que yo estaba lavando la ropa y la tenía jugando con agua y pues mi abuela se disgustó porque dijo que se me iba a gripar o algo y se la llevó con un confite a la pieza. Y en la pieza pasa que había un perrito y el perrito es bien apegado a ella y cuando mi hija se le iba a arrimar a ella llegó y se le tiró y se le tiró en la caja. Y está desgarrado aquícito pero ya me la operaron, ya está bien, ya solamente toca esperar la recuperación y el tratamiento que le están haciendo para que no se le vayan a infectar las heridas. Yo me iba a volver loca en la pieza, yo no podía creer que mi hija estaba así porque eran minutos que yo la había visto bien, o sea estaba bien y llegar y de un momento a otro llegar y verle así la cara fue algo de que yo no me lo creía.